Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Con un total de 720 atletas integrados en 26 equipos provenientes de diversos estados de la República Mexicana se pusieron en marcha este martes en la capital michoacana los Juegos Deportivos Nacionales de Deportistas Especiales 2015 La pista de atletismo Ernesto Canto Gudiño del Complejo Deportivo Bicentenario que fue la sede inaugural de estas competencias que se llevarán a cabo también en el Complejo Acuático Medallistas Paralímpicos de la Unidad Deportiva Morelos, Indeco y el Vol Plaza Morelia se reconoció el talento de estos niños y jóvenes con capacidades diferentes Las competencias deportivas que se realizarán durante el martes y miércoles incluyen las disciplinas de atletismo, natación, boliche, danza deportiva y ciclismo y será considerado selectivo para el Campeonato Mundial de Atletismo y el Campeonato Mundial de Natación de la Especialidad los cuales se llevarán a cabo en próximas fechas en Sudamérica e Italia respectivamente Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV La duplicidad de plazas en la Secretaría de Educación de Michoacán es un problema que tiene más de 15 años y que se gestó con la complicidad de autoridades estatales aseguró el diputado del partido Nueva Alianza, Sarbelio Molina Vélez La duplicidad de plazas en la Secretaría de Educación es algo que tiene 15 o 20 años no es nada nuevo, que ahora la cantidad es alarmante hay quien le dice que son hasta 2 mil las plazas que están duplicadas y hay quien establece que no solamente está duplicada entre A y B sino que hay A, B, C, D, E, o sea son 4 o 5 los implicados con una sola plaza En entrevista, el diputado integrante de la Comisión de Educación dijo que el problema de la duplicidad de plazas se agudició en Michoacán cuando la Secretaría de Educación pactó con la CENTE un programa de jubilaciones situación que dio lugar a unas vendimias de plazas Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV La Comisión de Gobernación del Congreso de Michoacán presidida por el diputado Olivio López Mújica analiza la viabilidad del retorno de presidentes municipales que solicitaron licencia al cargo para contender por algún puesto de elección popular Se prevé que en próximas horas el Congreso local determine en sesión extraordinaria cuáles serán los alcaldes que retornarán a su cargo luego de fracasar en el pasado proceso electoral en su intento para obtener algún cargo Son 9 de los 12 presidentes municipales que pidieron licencia los que buscarán retornar a sus alcaldías entre ellos Aldo Macías Alejandre de Uruapan Carlos Alberto Paredes Correa de Tuxpan Irma Moreno Martínez de Ario de Rosales y Juan Luis Contreras Calderón de Churincio En este último caso, la licencia definitiva que solicitó Contreras Calderón no fue aprobada por su cabildo por lo que no tendría ningún inconveniente para asumir de nueva cuenta la alcaldía Para Cuasar TV, Sandra Sainz La sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se comprometió a reponer las clases perdidas durante su paro indefinido de labores que inició el 1 de junio y concluyó este martes en Michoacán y aseguran que los docentes continuarán en las aulas una semana más después de la clausura oficial del ciclo escolar Para adelante, digamos, los compromisos que se tienen con los niños con los jóvenes, con los padres de familia y lo que acordó es extender una semana adicional al trabajo con ellos en las escuelas Esto lo vamos a garantizar con el trabajo de los maestros con el trabajo de los directivos a nivel de zonas En entrevista, Eugenio Rodríguez Cornejo Secretario Técnico A del Comité Directivo Estatal de la CENTE dijo que solo se repondrá una semana debido a que aunque el paro de labores duró 22 días no se abandonaron por completo las aulas Estudiantes de la Escuela Normal Urbana de Morelia secuestraron la mañana de este martes un autobús en la salida a Páscuaro para dirigirse a la caseta de Panindícuaro en la autopista de Occidente donde realizaron boteo entre los automovilistas durante algunas horas Poco antes de las 10 horas un grupo de aproximadamente 50 estudiantes encapuchados arribaron a la salida a Páscuaro y a la altura del fraccionamiento Shangari bloquearon el paso al autobús de la línea Purépecha con número económico 563 y bajaron el pasaje Sobre este hecho Arcadio Méndez Hurtado líder en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros dijo que no se presentó denuncia ante las autoridades ya que a pesar de lo sistemático de este problema no se da respuesta y recordó que durante el 2014 se presentaron 100 denuncias en 2015 solo 20 la última por el autobús quemado en Cherán Para Cuasar TV Sandra Sáenz Cuasar TV Las noticias de Michoacán